Todo está guardado en la memoria Todos nos quejamos de que no se lee y ninguno leemos. ¿Lee usted los periódicos? Le pregunté. Sin embargo, no, no señor, en este país no se sabe escribir periódicos. Refugio de la vida y de la historia Bueno, hoy nos convoca el lanzamiento del periódico Andante. Este es un periódico que hemos nombrado como Huellas de Memoria y Lecciones de Dignidad. Que es autogestionado por los miembros de este semillero, por los miembros del laboratorio de iniciativas. Con el entusiasmo de quienes asistieron a la lectiva del Nunca Más Basta Allá, demostramos que en este país sí se escribe, que en este país sí se lee. El proceso fue muy bonito, fue largo, pero fue muy representativo para todos porque digamos que es muy necesario reivindicar el verbo recordar. De pronto hace una década, dos décadas, se hablaba muy tímidamente de algunas cosas de la memoria. Hoy la memoria es el espacio de construcción de este país. Básicamente la presentación del periódico Andante, en memoria del profesor Darío Betancur Echeverry en la primera edición. Contamos básicamente con la participación de autores como el profesor Renan Vega Cantor, Gabriel García Márquez, un texto inédito del profesor Darío Betancur Echeverry, la participación exclusiva de los estudiantes del Instituto Pedagógico Nacional y de la Universidad. Que queremos que tenga además quincenalmente una edición, no en la densidad como la que tenemos ahora, sino en una hoja suelta sobre asuntos, temas, problemas, que nos ocupamos sobre la paz, sobre los derechos humanos, la memoria histórica y, en suma, memorias del conflicto.